Los sicarios accionaron sus armas de fuego contra un hombre este viernes en el municipio de Zarzal, norte del Valle. La víctima mortal de este nuevo hecho pudo ser identificada como Eliezer Perdomo Raigoso, de 55 años de edad, quien recibió varias heridas de arma de fuego apropinadas por sujetos desconocidos, lo cual ocurrió en un sector de la carrilera a la altura del barrio La Balvanera. El hombre falleció en las instalaciones del Hospital San Rafael de Zarzal, donde alcanzó a ser trasladado. El oxiso era natural del municipio de Zarzal. Las autoridades investigan para determinar los móviles y autores de este hecho.